Hola viajeros, bienvenidos a la mayor comunidad de travelers de toda Europa. Seguro que como a nosotros os ha surgido la duda de cómo conectaros a internet cuando viajamos. Hoy os cuento cómo tener internet en Chile. Cómo tener internet en tu viaje a Chile. Si estás buscando la mejor opción para tener internet en tu viaje a Chile, ya sea por turismo o por trabajo, y quieres tener conexión a internet inmediatamente, bajas del avión para bien, poder avisar a tus familiares de que has llegado, para poder alquilar un Uber o incluso para abrir Google Maps y poder saber dónde está tu hotel, desde Passporter queremos compartir nuestra experiencia con la opción que consideramos más rentable y práctica. Y estamos hablando de las tarjetas eSIM y SIM virtuales. En este vídeo trataremos cuatro puntos. En primer lugar hablaremos de qué es una eSIM, cómo funciona y los beneficios que tiene. En segundo lugar, qué empresas ofrecen este servicio. Luego también trataremos cuál es la mejor opción y cómo usarlo. Y por último, qué otras opciones existen si mi móvil no es compatible con la tarjeta eSIM. ¿Qué es una eSIM y cómo funciona? Las tarjetas eSIM nos permiten tener conexión a internet en nuestro móvil cuando viajamos a Chile sin la necesidad de extraer nuestra tarjeta SIM habitual, como sí que ocurre con las tarjetas SIM convencionales. Estas tarjetas eSIM tienen un montón de beneficios que nosotros consideramos súper importantes. Como por ejemplo, tiene una compra inmediata y en todo el mundo. Al ser una SIM virtual, tiene la ventaja de poder comprarla desde cualquier parte del mundo y recibirla en tu bandeja de correo electrónico inmediatamente. Es decir, que llegas al destino ya con internet para poder avisar a tus familiares, para alquilar un número o para lo que haga falta. Otra ventaja que posee es que su instalación es rápida y sencilla. Pues lo que recibes en tu correo electrónico es un código QR que te permite instalar la eSIM inmediatamente. Además de que sus precios son los más competitivos si los comparamos con otras opciones como es el Roomming o el Pocket Wi-Fi. Otra ventaja súper clave es que no tendrás que cambiar la tarjeta eSIM que lleves en el móvil y así poder evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir con tu número de WhatsApp. Si has llegado hasta aquí es porque también te has dado cuenta que las tarjetas eSIM son la mejor opción para tener internet cuando viajamos. Y te preguntarás, ¿cuáles son las empresas que ofrecen este servicio y cuál es la mejor opción? ¿Qué empresas ofrecen este servicio? En el mercado de las tarjetas eSIM existen empresas como HolaFly, Airalo, Nomad o SimMotion que disponen de este servicio de tarjeta eSIM. Pero antes de adquirir una es importante tener en cuenta las características que determinarán si la tarjeta eSIM se adapta a las necesidades de nuestro viaje. Bajo nuestra experiencia consideramos que debemos tener en cuenta algunos factores importantes para decidirnos y en los que nos basamos para elegir una opción u otra. En primer lugar, la duración del plan, es decir, cuántos días nos vamos de viaje. Por otro lado, que tengan una asistencia incluida que sea personal y por supuesto que esté en nuestro idioma. Si disponen de app para poder gestionar nuestro plan de datos. O por otro lado, también es importante saber los gigas que te van a ofrecer con ese plan, que preferiblemente sean ilimitados. Y por último, el precio y la disponibilidad de monedas para poder efectuar el pago. Bien, y la pregunta, ¿cómo calculo la cantidad de datos que voy a necesitar en mi viaje a Chile? Te dejo por pantalla una tabla con el consumo que realizan las principales apps que probablemente utilices. Y que además podrás comparar con el consumo que muestren los ajustes de tu móvil. Teniendo en cuenta que ya sabes cuántos datos vas a necesitar en tu viaje a Chile, te dejamos una tabla con cada marca de SIM y todos sus servicios para que compares y eliges la opción que mejor se ajusta a tu viaje. Debemos tener en cuenta que HolaFlight tiene datos ilimitados, lo cual es muy importante para nosotros ya que ninguno de los demás lo tiene. Además, cuentan con una fantástica atención personalizada en tu idioma. También cabe comentar la duración del plan, ya que algunas marcas como AeroLot te obligan a coger entre 7 o 30 días y quizá solo viajes 15, por lo que estarías perdiendo dinero. SIM Options es una marketplace y es prácticamente una lotería encontrar una eSIM que se adecue al viaje entre tanta opción. Y en caso de incidente es muy complicado que te garanticen un buen servicio para resolver la incidencia. Seguramente ya os habréis dado cuenta cuál es para nosotros la mejor opción. Y sí, es HolaFlight. ¿Por qué elegimos HolaFlight y cómo usarlo? Siendo passport de una comunidad internacional de viajeros, los cuales le damos buena conexión a internet en cada uno de los viajes que realizamos por el mundo, te explicamos por qué nosotros siempre elegimos HolaFlight para estar conectados a internet en Chile. En primer lugar, esta empresa nos ofrece datos ilimitados que es muy importante para nosotros cuando viajamos a Chile. Por otro lado, te ofrece flexibilidad dependiendo de la duración de tu viaje y del destino. Por ejemplo, para tu viaje a Chile dispones de 5 planes de datos que van desde los 19 hasta los 57 euros dependiendo de la duración del viaje. También dispone de planes multidestinos en los que, por ejemplo, HolaFlight tiene una tarjeta en América Latina en la que incluye destinos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay y, por supuesto, Chile. De esta manera podrás moverte de un país a otro sin la necesidad de cambiar la tarjeta de SIM. La marca nos ofrece un servicio de atención al cliente las 24 horas en español, inglés, alemán, italiano, francés y japonés, que responde en menos de un minuto por chat o por WhatsApp y para nosotros eso marca la diferencia. De esta manera, si tenemos cualquier duda o inconveniente, poder hablar con una persona siempre nos ayuda. Debemos destacar que cuenta con distintas opciones de divisas para poder realizar el pago, como, por ejemplo, el euro, el dólar, el dólar australiano, el dólar canadiense, el peso mexicano, los yenes, entre otras muchas opciones. Y, por último, si vamos a las calificaciones y opiniones de Truthpilot, podemos ver que es la empresa con mayor número de valoraciones, más de 20.000, y con una nota media de 4,7 sobre 5, lo que demuestra su buen funcionamiento y servicio. Siendo esta la empresa SIM más y mejor valorada. Otras, como Airaloo, solo cuentan con una nota media de 2,7 estrellas y unas 1.000 valoraciones. Tras la experiencia durante nuestros viajes, hemos llegado a la conclusión de que es la mejor opción del mercado en relación con calidad y precio. Al margen de que a primera vista se pueda percibir otras opciones como más económicas, si se analizan bien en base a lo que cada uno ofrece, podemos ver que la oferta de Dollarfly es la más competitiva y rentable. Si como nosotros también consideras que es la mejor opción, te dejamos un código de descuento de Passported para que tengas un 5% de descuento en tu compra. Pero antes de comprarla, recuerda comprobar si la tarjeta SIM es compatible con tu móvil. En la descripción del vídeo te dejamos una lista de móviles que sí que son compatibles. Si te habías preguntado cómo se usan e instalan las tarjetas SIM de Dollarfly, a continuación te lo voy a explicar. Su proceso de instalación es muy sencillo y se puede realizar tanto en dispositivos Android como iOS. Ahora sí, te aconsejamos realizar la instalación antes del viaje, ya que durante este proceso sí que vamos a necesitar conexión a Internet. Sin embargo, la puedes dejar e instalarla y únicamente activarla cuando ya estés en el destino y tu viaje haya empezado. Vamos a explicar cómo podemos instalar la tarjeta SIM en iOS. Una vez ya hayamos finalizado la compra, recibiremos en nuestro email un código QR, el cual deberemos escanear y automáticamente nos redigirá sobre los ajustes de nuestro teléfono. Una vez esté instalada la SIM podrás elegir si como yo quieres utilizarlas para viaje o bien para trabajo. Y por lo tanto ya estará lista para usarla. La instalación también se puede hacer de manera manual sin la necesidad de utilizar ningún ordenador. Simplemente escribiendo un código en los ajustes de tu móvil que podrás consultar en tu correo o en su aplicación. Que por cierto, es súper cómoda y útil para poder comprobar y revisar cómo va tu plan de datos. Por otro lado, ahora vamos a explicar cómo instalar la SIM pero en Android. Ten en cuenta que este proceso puede variar un poco dependiendo del modelo de tu teléfono móvil. Pero probablemente sea muy parecido al que ahora mismo te voy a explicar. Primeramente iremos a ajustes, donde nos colocaremos en conexiones, iremos a administrador de tarjeta SIM, añadiremos la tarjeta móvil y por último escanearemos el QR. Una vez lo hayamos escaneado ya estará realizada la instalación. ¿Qué ocurre si nuestro móvil es incompatible con la tarjeta SIM? ¿Qué otras opciones tenemos para poder conectarnos a internet en Chile? Pues existen otros métodos para conectarte a internet en Chile, como puede ser el rooming o el pocket wifi. En cuanto al rooming que ofrecen las empresas telefónicas, suele ser la opción más cara. Pues los principales operadores te ofrecen opciones que van desde los 7 hasta los 12 euros por únicamente 100 megas. Si hablamos de pocket wifi, es la segunda opción más cara, debido a que debes pagar la tarjeta de internet, hacerte cargo de un seguro, adquirir al equipo y por otro lado los gastos de envío. Además de que es una de las opciones más incómodas a nivel de portabilidad y su batería está limitada aproximadamente a unas 6 horas. Cabe decir que suelen ser contratos de largo plazo pero que te ofrecen la posibilidad de compartir internet. En Chile podrás encontrar numerosos puntos de wifi gratuito, como por ejemplo en el aeropuerto, las cafeterías, los restaurantes o los hoteles. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que estas redes pueden ser vulnerables a posibles hackeos. Por eso se aconseja limitar su uso a lo mínimo y evitar transacciones donde puedas utilizar tus datos personales para poder así minimizar el riesgo. Esta ha sido nuestra experiencia con la conectividad en Chile. Esperemos que como comunidad de viajeros esto os haya servido para viajar. ¡Gracias!